Y ahí va la ridícula a decir que le tienes envidia. ¿Cómo te explico? Que plata no tienes, que bonita tú no eres y que buena no estás. La supuesta nueva pareja de Américo Garza le está enviando indirectas a Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como ya lo hemos visto en absolutamente todas las redes sociales, la traición que Carla Panini le hizo a su mejor amiga y compañera de trabajo, Carla Luna, es algo que está latente hasta el día de hoy. Como ya lo explicamos en un video pasado, que si no has visto te recomiendo que ahora mismo lo veas, ambas formaron un dueto increíble y hasta hicieron un programa llamado Las Lavanderas. Sin embargo, la relación amistosa y laboral de ambas terminó cuando Carla Luna confesó que Carla Panini había sostenido una relación amorosa con su esposo, un hombre llamado Américo Garza. Toda esta situación empeoró debido a que Carla Luna descubrió todo este engaño cuando ella estaba luchando con su enfermedad terminal, misma que le hizo perder la vida el 28 de septiembre del 2017. Américo Garza, un hombre de 36 años, oriundo de Monterrey, Nuevo León, fue pareja de Carla Luna desde el 2006. Ellos tuvieron dos hijas. Sin embargo, tras la infidelidad con Carla Panini, Américo Garza y Carla Luna iniciaron el proceso de separación en noviembre del 2013. Solamente tres años después, Panini y Garza contrajeron upcias. Américo Garza se ha caracterizado por vivir completamente alejado de los reflectores. No tiene cuentas oficiales en redes sociales, no da entrevistas y por eso, casi siempre todos los ataques se los lleva su actual esposa Carla Panini. Solamente en una ocasión, Américo Garza se refirió al matrimonio que tuvo con Carla Luna, calificándolo de tormentoso y lleno de violencia. En una entrevista, él había mencionado ella no es ninguna santa ni una víctima. Sí hubo infidelidades mías, pero también hubo de ella. Hubo mucho pleito, también hubo agresiones de mi parte. Y es que el hombre había justificado que al inicio fueron agresiones de su parte, que nunca le había puesto una mano encima hasta que nació su segunda hija. En ese momento ya hubo agresiones por parte de los dos, ya que él se estaba defendiendo. Al tratar de explicar su infidelidad con la mejor amiga de su ex esposa, Américo había mencionado, no fue la manera correcta de hacerlo. Creo que Carla Panini y yo debimos decírselo a Carla desde el principio, pero no lo hicimos por su carácter. Pero ahora sí, como ya lo hemos mencionado, bien dicen que todo lo malo y bueno que hagas en este mundo se te va a regresar. Y al parecer, eso es lo que le está pasando ahora mismo a Carla Panini. La lavandera güera que le robó el esposo a su entonces mejor amiga Carla Luna. Según cuenta el periodista Jorge Carvajal, Américo Garza, el ex esposo de Carla Luna y ahora esposo de Carla Panini, le está haciendo infiel a su actual esposa con la presentadora más famosa de Monterrey, Fabiola Martínez. Y es que después de que los rumores entre Américo y Fabiola surgieran, esta chica ha sido la más gogleada en el momento. Fabiola Martínez es una conductora ahora de telehit. Además de ser psicóloga y mamá de dos niñas, podemos decir que la mujer goza de uno de los cuerpos más envidiables del medio del espectáculo. Y ella, vaya que lo sabe bien, pues a diario comparte fotografías y videos con los que consiente a sus seguidores y los cuales dejan muy poco a la imaginación. Definitivamente les da un buen taco de ojo. Y es que Fabiola ha posado en diversas ocasiones para publicaciones dedicadas a hombres, en donde ha dejado al descubierto casi todo por completo. Y es que por si fuera poco, Fabiola Martínez publica a través de su cuenta de TikTok muchísimas indirectas que son demasiado directas. O sea, literal, hasta alguien que no conoce la situación entendería. A través de esta aplicación, Fabiola publica escenas de telenovelas que se asemejan a lo que se le atribuye. Además de que publicó un hermoso ramo de flores que tal vez pudieron ser enviados por Américo. Y es que definitivamente un TikTok que sí merece una mención honorífica es en el cual Fabiola está haciendo como el doblaje en el cual ella menciona las palabras ¿Qué cosas tiene la vida? Todos aquí cenando y yo que me acabo de comer al marido de esta. A ver ya, con eso díganme ustedes sí o no. Así o la indirecta más directa. Con las flores ella escribió a la reina nunca le pueden faltar sus flores. Bueno, bueno, pero antes de que todo el mundo nos volvamos locos vale la pena mencionar que todos estos son rumores y suposiciones ya que hasta el momento no se ha confirmado nada en absoluto. Pero es que a ver ya, o sea, lo único que falta es que ella publique un TikTok junto con Américo dándose un beso o algo. Ya sería como la última confirmación que necesitamos. Algo que sí de plano merece tremendos aplausos son todos los seguidores tanto de Twitter como de Instagram. Ellos sí, qué agentes del FBI ni qué nada. Muchas personas en internet se dieron cuenta que en la publicación de Fabiola en Instagram donde subió su ramo de flores una usuaria escribió Ojalá que sean del Américo. Me daría mucho gusto y a ti jamás te haríamos lo que a la panini. A ti te ponemos un altar. Hashtag Karma Panini. En este momento Fabiola contestó Pónganmelo y una carita sonriente con lagrimitas en los ojos bastante feliz. Por ahora Fabiola no ha dicho absolutamente nada al respecto. Pero esperemos que pronto lo haga y nos confirme o niegue esta noticia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndose qué va con los comentarios tú qué opinas acerca de esto. ¿Crees que en realidad Américo esté engañando a Panini con Fabiola Martínez? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.